¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en Autolud y lo que vamos a hacer es a mejorar todo lo que tenemos hecho ¿Cómo que mejorar todo lo que tenéis hecho? Sí, amigos Me he dado cuenta de pequeños detalles que voy a mejorar ahora, que van a cambiar vuestra vida, amigos Van a cambiar vuestra vida dentro del juego, porque si no lo sabíais, a partir de ahora lo vais a saber Bueno, el caso es que siempre que recogíamos algo, lo recogemos de uno en uno, ¿vale? Viene, coge la frutita, la que quiera, ¿vale? Y se lo lleva de uno en uno ¡Ahora no! Como veis, se lo llevan de tres en tres ¿Por qué? Porque es la máxima capacidad que tiene el bot, ¿vale? He hecho un ligero cambio en los comandos y ahora es bastante más eficiente todo, ¿vale? O sea, que hemos mejorado todo en sí De hecho, aquí hay otro bot que está esperando a llevarse Y como no tiene las tres que ocupan en su inventario, no se lo va a llevar ¿Para qué? Para optimizar los viajes, ¿vale? ¿Cómo hacer esto? Fácil y sencillo para toda la familia Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, los recolectores estos que os acabo de enseñar Y es básicamente con estos dos comandos básicos, ¿vale? Le dices que se mueva, o sea, busque la valla Que se mueva hasta la valla, que la recoja O sea, el típico clic que hacemos así para recogerla, ¿vale? Ese comando Y lo cerramos en un bucle Luego lo que hacemos es, en otro bucle distinto, como veis aquí Es que coja y se mueva hasta la valla O sea, hasta la caja Que las deposite hasta tener las manos vacías, ¿vale? Lo primero es hasta tener las manos llenas Que se tiene el inventario a tope Y lo segundo es que tenga las manos vacías Que vaya ahí vaciándolo todo Con lo cual, de esa manera, hace los viajes mucho más eficientes Y estas dos órdenes que están ya en bucle Las metemos dentro de un bucle continuo Para que todo se vaya repitiendo constantemente Así que, lo que voy a ver es, por ejemplo El recogedor de semillas Como veis por aquí, este recogedor de semillas que tenemos aquí No lo tiene hecho ¿Qué es lo que hace? Se las lleva durante una Tiene dos porque lleva con una en el inventario Desde hace ni se sabe Así que le vamos a eliminar todo esto Para que veáis como se hace desde un principio, ¿vale? Y tú le dices, vienes Recoges una, ¿vale? Y lo que hace en el inventario es un bucle Y le ponemos hasta que tenga las manos llenas ¿Vale? Luego la siguiente orden Es que venga a dejarla al armario Y no la dejas en el armario Porque está todo petado Vale Correcto Vamos a hacer una cosa A ver Vale Ahora deshacemos esto Esto fuera, esto fuera Esto coge una semilla ¿Vale? Fuera, fuera, fuera Esto como si no hubiéramos hecho ¿Vale? Tenemos la semilla Vamos a dejarla, ¿vale? Reiniciamos Tenemos la semilla Cerramos el bucle Manos llenas Vamos a la caja Cerramos el bucle Evidentemente se nos mete un bucle continuo Lo que hacemos es Bueno, entonces a lo mejor se servía Pero bueno, no lo he probado Lo metemos aquí Primero se va Recoge la semilla Hasta las manos llenas Se mueve hasta la caja Con las manos vacías Y todo esto ahora metemos en un bucle Para siempre Y le damos a que funcione la historia Si no tenía nada en la mano Seguramente lo haga De hecho vamos a ponerle Aquí Para que vayáis viendo el circuito Lo minimizo un poquito ¿Vale? Va llena Tiene dos Va a coger una tercera Que es el máximo que tienen ellos Y se va a dejar las tres ¿Vale? De esa manera Optimizamos bastante Otra cosa más Tengo el de la comida Bastante lejos Así que lo que quiero hacer Es moverlo ¿Vale? Vamos a mover todo esto Aquí al lado Entonces ¿Qué hacemos al moverlo Todo ahí al lado? Pues que en vez de tener que venir Hasta aquí Lo que van a hacer es La recoge La deja aquí El camino es mucho más corto Mucho más fácil Y el que la recoge Para darle de comer También tiene el camino más corto Con lo cual Todo es más rápido Todo es mejor para todos Es que mira, mira, mira Que acumulación tiene Ojito, ojito, ojito Y ahora Este no va a dar abasto Porque se la van a empezar A recoger de tres en tres Y así los colegas Van a comer mucho más rápido Y van a soltar más moacs Que por cierto Ya tenemos aprendidas Un montón de cosas De los moacs ¿Vale? En un principio hicimos este ¿Vale? Luego continuamos con este Que la mochila Por cierto Esta es mía Luego hay otra de robot Que es la que vais a ver a continuación Le metimos una semilla de árbol Esta de aquí Y nos ha dado Todo este montón de cosas ¿Vale? En primer lugar En primer lugar Tenemos el banco de trabajo De los bots ¿Vale? Que nos permite construir Los bots nuevos Que bueno Incluso yo creo que nos permite Guardar los bots Una especie de cajas Pero bueno Esto lo veremos después Nos permite crear Cabezas Cuerpos Y El motor Que sería como los pies ¿Vale? Que esto lo que nos va a hacer Es que Unos bots diferentes Que vayan más Y demás Y vayan mejor Nos permite meterles Una memoria de bot adicional Con lo cual Podemos darle más órdenes Necesitaremos menos Y podremos darle más órdenes Lo que yo no sé Es que vamos a hacer Con los bots viejos Pero bueno Ahí están Mejora de sensor de bot De rudimentario Para que tengan Me imagino que Aumento de rango De búsqueda Correcto Luego Aumenta la capacidad De extremidad Ejecutora del bot Para que Dijéramos Menos golpes A un árbol Para atalarlo Y cosas así Su mochila Para que en vez de 3 Puedan llevar Me imagino 6 cosas Aumenta el tiempo Del bot Que aguanta Entre recargas Oye Pues no está nada mal ¿No? Más tiempo funcionando Y el bot Se mueve más rápido Sobre las superficies Así que cuando haya Algún tipo de superficie No sé si extraña Concreta O concisa Pues se moverá más rápido Ahora sí Lo que estoy investigando Es la choza ¿Vale? Con un tronco de madera Para poder meter choza Me imagino que esta choza Será para los colonos ¿Vale? Así los tengo por ahí sueltos Y luego pues Investigaremos La tecnología agrícola Y la tecnología alimentaria ¿Vale? Y luego ya me han desbloqueado El nivel 2 Pero que bueno Ya iremos viéndolo Poquito a poco Me he desando 2500 puntos Con lo cual Luego ya hay un nivel 3 4, 5 Hasta el 6 Que a saber lo que es Así que nada De momento vamos funcionando Vamos optimizando ¿Vale? Más o menos creo que he optimizado Bastante las cosas Las herramientas he dejado De hacerlas Porque es que ya Teníamos como bastantes Pero bueno Hachas y palas Voy a dejar que sigan fabricando A ver Estas de las hachas Fábrica de hachas ¿Vale? Dale caña Y fábrica de palas Dale caña Porque es lo que más usan ¿Vale? Así que esos dos Que sigan fabricando a tope Bueno Entonces Ahora me llega la cosa De por donde seguimos ¿No? Por donde avanzamos Y como teníamos Nuevas herramientas Y no recuerdo mal Vamos a venirnos aquí Vale Y tenemos las setas También ¿Vale? Bueno aquí pues tenemos Eso En el primer momento Vamos a mejorar Una mochila ¿Vale? 5 tablas Y 2 barras Vamos a mejorarnos La mochila Vámonos por aquí Tiki 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 ¿Cuánta? Una más ¿Vale? Y ahora 2 barras Entonces vamos a mejorar La mochilita Porque es que no se puede Con la vida Necesito ya para construir 5 cosas Pues no puedo Necesito hacer tu viaje A ver si me imagino Que haremos uno Vale Voy a coger Esta mochila Vale Me la he guardado La mochila Y me da Dos huecos Ah pero me da Dos huecos Para ponerme Herramientas Si construyo Otra mochila Me imagino Que tendré Otro hueco Más Para otra herramienta Pensé que me iba a dejar Coger más cosas Con la mano Pero no Es para huecos De herramientas Bueno pues aquí tenemos La primera de las De las mejoras Y como veis aquí A la luz de la noche Pues la lleva ahí Super cuqui Guay Ahí le tenemos Si señor Bueno a ver Más cosas Pues bueno Ya tenemos la mochila A ver La podríamos hacer A tope Pero bueno Vale aquí necesitamos Averiguar Como se hace la rueda Tenemos la rueda No hay problema Vamos a hacer Una cuchilla Con dos de piedra Vamos a pillar Dos de piedra aquí ¿Cuánto me deja Coger de piedra ahora? Solo dos Estos son para meter Mejoras Y esto pues Claro que si meto Dos ahí Puedo coger Otras dos más Bueno Curioso también A la vez está aquí Me la he liado un poco A ver Déjalas aquí Y me llevo Dos Vale Pues meto Una aquí Y la otra aquí Vale Hacemos la cuchilla Que esta me la voy a llevar abajo Porque lo que voy a hacer es Meterla para investigarla Aquí en un futuro Vale 533 150 Esto va a tope Los colonos aquí No tienen casi que comer Porque Es que no da la basta Vamos a ayudarles un poquito Vamos a hacer una cosa Vamos a ayudarles aquí un poquito Para que vaya más rápido Como llevan mucho atraso Sabes No les da la vida Podría poner otro bot Pero como De aquí a poco Haremos más Eso es Así Al echarle yo Una manita ahora ¿Por qué estás parado? Caray Recoger Vaya Está parado Vale Ahora ya Parecía que estaba esperando Al canto del cuco Venga Aquí Eso por ahí Venga Vamos Si no te ayudo yo ¿Quién te va a ayudar? Venga Y el último viaje hago ya De verdad Vale Vale Así de ese modo Van a ir igual Más o menos de rápido Y tienen un margen Perfecto Vale Eso ya va a ir A tope Bueno A ver Vale Esto es el recuperador Ya te recuperarán Vale He hecho otro recuperador Vale De los que tenía aquí Le he puesto para esta zona De aquí sobre todo Y llegar un poquito por aquí Para que Como veis este recuperador Pues si se queda parado Pues ya bien sea uno Ya sea otro Le puedan ayudar Vale Correcto A ver Más herramientas Va a ser muy espectacular Bueno La mochila tal Hacemos la moto Que no podemos Vale Un tronco Y una vara Para hacer el mazo A ver Un tronco Eso es Perfecto Y una vara Vamos a por una vara Para hacer el mazo Vente aquí Perfecto Vale Pues vente por aquí Que teníamos este árbol Que plantamos aquí Solipandi ¿Verdad? ¿Os acordáis? Bueno Pues ahora lo que voy a hacer Es Tumparlo Efectivamente Bueno Solo ha soltado una Cogemos esto Ya ves Ahora puedo guardar Dos cosillas Vale Y esto Volverá a crecer Perfecto Si yo uso el mazo Aquí también puedo Estas eran las balas Simplemente Vale Pues era por probar Bueno Pues ya tengo Una manzana más Que por cierto Puedo Cámbiarla por esta Y la dejas aquí Guarda bien Eso es Vale Tengo que gestionar Setas Vale Vamos a coger una pala Vamos a gestionar Las setas Porque aquí Real Bueno Puedo hacer la caña de pescar Ah mira El tronco se me ha acabado Con lo cual Tenemos la choza rudimentaria Para poder construir Vamos a venirnos aquí Vamos a poner ahora A ver Vente aquí primero No No Vale Guárdala Perfecto Nos venimos aquí Vamos a poner ahora En las cuchillas Vale Para que se mejoren Todas las herramientas Vale Y ahí sigan dándole Cricks Bueno Para ir con los moags Pues dándole al tope Seis No le da abasto Al de recoger Eh Tarda mucho menos El otro en darles de comer Es increíble Reparte bien la comida O se lo das todo lo mismo Ah mira Le da uno a cada uno Que bueno Vale 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 Le da uno a cada uno Claro Y como su camino Es mucho más corto Cuando el otro Tiene que ir por aquí A otro a lo mejor Le da tiempo Hacer dos viajes Tranquilamente O sea que lo mismo Debería de poner a otro Que le ayude a recoger Vallas Entonces miradlo eh Bueno Vamos a ver Mientras que ellos continúan Nosotros seguimos A lo nuestro A ver Teníamos para hacer también Hemos hecho esto Vamos a hacer la caña De pescar Es una vara Le vamos a dar aquí A la caña de pescar Y quiero ver Como se pesca también Quiero probarlo todo A ver Dame esa caña Vale Mira tengo tres Tres en el inventario Vale Vente para acá Porque no se hasta que punto Esto es Ah esto es pantano Y esto es agua fresca Ojo Cuidado Que diferencia Uff Al final acabará cogiendo Un pet Vale Ole Un salmón Bueno 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 Claro que no puedo cogerlo Porque tengo el inventario Super peta Si dejo esto aquí Si puedo cogerlo Ole Un salmón Y se puede meter en cajas Perfecto Vale de momento Dejo aquí el salmón Ya veremos que le pasa al salmón Vale Y así es como se pesca Bueno 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 Interesante Interesante Vale Que más tenemos por aquí Vamos a dejar Dejala aquí El mazo Lo vas a dejar aquí Y la pala Nos la llevamos Porque queremos setas Vale Vamos a coger estas de aquí Que están más cerca Vale Queremos setitas Esto es así Sácame la seta Muchacho Vale Perfecto Y una seta te da Guarda esto Te da dos Ok Estas setas que se hacen Para plantarlas Yo vengo aquí Y sin más Las planto Pregunta del millón Si vengo aquí Lo planto Tal cual Este se ha quedado Sin batería Ya van a ir A recuperarme Perfecto No Pues no se plantan Así ¿Cómo se plantan Las setas? Vamos a ver Cómo se plantan Las setas Oh Seticas Seticas Cómo se plantan Vale Setas sueltas Se cogen Y se sacan Vale Pero para Cultivarlas ¿Cómo cultivo Las setas? Misceláneo Tal Ah mira Aquí venía Lo de los mugs El mugs De mugs Tal 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 Vale ¿Cómo cultivo Yo setas? A lo mejor Con la guadaña No pero la guadaña Y esto Con la guadaña Es para el trigo Y demás Con la azada Quizá pueda Plantar setas Porque luego ya Es para la de metal Quizá con la azada Se puedan plantar setas Curioso Curioso cuanto menos Porque luego comerlas Sí Pero lo que es plantarlas Vale Y para la rueda Necesito El banco de Modelado de madera O sea que De momento No lo vamos a tener Vale Pues la rueda de momento No la vamos a poder hacer Porque necesitamos el banco Ah mira Y aquí seguramente Esto es para guardar ¿Ves? Robot de almacenamiento Aquí podremos guardar Los robots Vale, vale, vale Poquito a poco Y con calma ¿Vale? Bueno pues si las setas No puedo plantarlas De momento Pues ahí las dejo Que no se techo ¿Puedo dar setas de comer? ¿Así? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Puedo dar setas de comer? Vale Bueno pues ¿Qué hacer en el día de hoy? A ver que se me ha desbloqueado Por aquí Que está esto Todo nervioso Todo nervioso Vale La cabaña Cuatro troncos Intentamos Le ponemos A ver Vamos a poner aquí Una cabaña Vamos a hacer solo una ¿Vale? Ahí pegada Mira aquí tengo un montón De troncos además Vale El tronco Si lo sigo Sigo pudiendo Coger uno ¿Eh? Casi casi me deja Los cuatro troncos Ahí ¿Eh? Increíble Ah mira El cuarto tronco Nada De gratis Madre mía Que es que vamos a replantar Esto Como si no hubiese un mañana Choza rudimentaria Entonces yo ahora puedo Coger un colono de estos Y meterlo aquí Y no Con mi colon Y ahora sí Ojo Colono Desarrollado Ojo Uno me ha desarrollado Ah porque le he metido en la casa Penetone Ah no Panetone se llaman ahora Los panetones Bueno 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 Ah porque le he construido un refugio Los colonos darán 10 moac Si les das refugios Nos hacemos un Una villa ¿Y caben más ahí? No Es a uno por refugio Vale Vamos a mirar el de los moacs Este es el recogedor de moacs Vamos a ampliarle La zona Área máxima Perfecto Así Eso es Vale Este los recoge Y los mete aquí Vale Entonces ahora tenemos que A ver por los iconitos Este es un recuperador Tiene el Un poquito del corazón Vale ¿Quién es el que? Vale es que coge los moacs Y los mete aquí Vale El que les da comida Vamos Recogedor de vallas Comida colonos Que bueno esto De tener todo esto La cuestión es ¿Le da a este comida ahora? Quiero comprobar Si le da comida a ese colon Que pone Buscar colono más cercano Lo que no sé Si irá a la panetone Vamos a hacer una cosa Tú Vas a recoger Esto Lo vas a hacer hasta que se te Hasta tener las manos llenas Vale Y luego se lo vas a entregar A él Vale ¿Se lo das o no se lo das? Tomar chozarro de inventaria No Tomar chozarro de inventaria No Dale Yo creo que no Vale Le borramos Le dejamos a cero Vale Yo creo que no Quiero ver si le dan de comer O no le dan de comer Porque claro Si le tengo aquí metido Pero no le vais a dar de comer Entonces ¿Para qué? Vamos a ir trayendo troncos Mientras vemos A ver si le dan de comer O no Porque hay que hacer Machoza Claro De hecho ha crecido Es mucho más grande Míralo Y le dan de comer Vale 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 Bueno Se supone que le dan de comer Un poquito que parece Que no le dan de comer Ah no Este es el de El de que recoge ¿Y a ti qué te pasa? Que te tiras todo el día Buscando vallas Y tienes dos ahí El buscador de vallas Este Está un poco meh Vamos a ver Recogedor de vallas Buscar vallas Eres un poco lento tú Ah es que no Tiene un Porque claro Si es que normal Que vayas tan lento tío Área máxima Dale caña Esto Verás ahora Que bien vais Claro Si es que estabas Un poco monge De ahí con la zona Del área aquí Chiquitita Ahora tiene que ser La leche esto Pero vamos a ayudarle De nuevo Vamos a ayudarle Con la más cercana Venga Que quiero ver Si le dan de comer ¿Sabes? Claro es que no puedo ver Si le dan de comer bien Si no tienen comida aquí Venga Dale caña Vamos Que se nos va el tiempo Venga Poco uno Y lo entregas aquí Vale 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 Entonces sí que le puede dar de comer Vale Pues entonces A ver ¿Dónde estaba? Vale Quiero que cojas Aquí las vallas Vale Eso sí Cogerás Hasta tener Las manos llenas Y vente aquí A darle de comer Hasta tener Las manos vacías Dice Buscar choza Vale Vale Para siempre Ok Vale Entonces tengo a uno Que le está dando A los sueltos Y otro que le va a dar A los que tienen Choza Entonces vamos a construir Más chozas A ver Vale ¿Cuánto era una choza? Eran cuatro troncos Vamos a ponerle otra Aquí Y otra Ahí no puedo Porque tengo la herramienta Vale Vamos a poner los troncos Antes de que se los lleven Y este también Me aguito muchos troncos Eso es Vale Lo cogemos Hacemos una Lo vamos a montar aquí Una villa Que vais a flipar Dos Y cuatro Vale Dos, tres y cuatro Sí señor Se corta Vámonos Vale Pues cogemos a otro colono Y le metemos dentro Apañado Vale Con lo cual Ya le van a dar Comida a ellos dos ¿Tú sigues esperando A más vallas o qué? Pues ahí hay vallas tío Trinca ¿Qué estás esperando? Me desespera Cuando le veo así El recolector de vallas Se tira un rato parado Y no sé por qué Vale Está ahí parado ¿Qué te pasa con la vida? Mover a vallas ¿Por qué no te mueves a vallas? Si miras la de vallas Que hay aquí tío Que te han pillado la zona Un montón Vale por ahí viene No sé si es que estaba mirando Que no era Puede ser No pasa nada La vida sigue La vida continúa Vale Vamos a hacer una tercera casa Eso sí Comidita Colonos Vale Comida Casa Colonos Eso es Y vamos a hacer La última choza Echad esto un poquito Más para allá Por si acaso Vamos a coger los troncos Vale Perfecto más Venga 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 Dejale ahí Vale Ahí se le recuperan Perfecto Tres Y el último tronco Venga Y vamos a dejar ya ahí por aquí Bueno 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 Le voy a montar un Poblado a esto Que no os imaginéis el poblado Que le voy a hacer a esto Ay no puedo porque hay moax aquí Vale aquí a los moax Venga Vamos ¿Más? No Pues venga Ahora sí Venga Le damos ahí Y hacerles una chozita Venga Rápido ahí Eso es Le damos caña Perfecto Recogemos al último Y le enviamos para acá Ojo Pero la ha cogido Ahora sí Perfecto Ya las tenemos de nivel 2 Vale Ya le están dando comida Entonces Al que tenemos que le da De hecho el de la comida Colonos No sé dónde meterle Bueno Vamos a dejarle aquí Y ya haremos uno con En plan Colonos Vale Y le pondremos comida Recogida No sé qué Tal Y le pondremos todo De colonos Pero de momento Lo dejamos tal que así Entonces La cosa es la siguiente Este tiene este icono aquí Sin batería Tal, tal, tal Tal, tal, tal No sé Me escama un poco Pero bueno No pasa nada Con lo cual Vamos a acabar el capítulo Diciendo que El que le da comida A los Esto es comidita A los colonos Vale Estás aquí parado Porque ya no tienes colonos Vas a hacer una cosa Vale Te vamos a reciclar Lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Es ayudarle a este A recoger Sí Vas a Ayudarle a recoger Recoges Eh Bucle A manos llenas Vale Manos llenas Y lo vas a dejar aquí Eso es Sacamos bucle Le metemos aquí A manos vacías Y todo para siempre Vale Ya tengo a dos recogiendo Y a uno dándoles de comer Me parece bien esa perspectiva Así van a estar continuamente Esperando a traer aquí comidita Y claro Ahora lo que va a ser El lento va a ser este Ahora el varillero Je Bueno ya lo mejoraremos ¿Y todo esto por qué estáis parados? Estáis parados Porque Está todo petado ¿No? No sé Perfecto Está todo hasta arriba Y está todo petado Bueno ya lo mejoraremos Ya haré más pisos hacia arriba Para que puedan acumular más Con lo cual Tengamos extenente Porque claro Vamos a necesitar Muchísimos más árboles Muchísimos más troncos Pero eso se soluciona Poniendo a más bot Haciendo lo mismo ¿Vale? El proceso todo va más rápido Ya lo sabemos Pero hay que esperar a los bot nuevos A ver qué tal va la cosa Bueno pues yo creo que de momento Lo podemos dejar por aquí Ya hemos hecho bastantes cosas Hemos hecho Hemos hecho un montón de cosas ¿Eh? Hemos probado los objetos nuevos Más bien las herramientas nuevas Les hemos dado una casa Aquí a los colegas Madre mía Lo que se viene Y seguimos con la investigación ¿Eh? A 2% No sé si esperar ya Espérate Espérate Vamos a acabar con la investigación Y ya sé que me voy Venga Venga Y 100 Has completado Una nueva investigación Tenemos la cizalla rudimentaria Tenemos el mallar rudimentario Tenemos la azada rudimentaria Y tenemos la guadaña rudimentaria Todo esto y más Para la próxima Adiós Chao Chao